Con una historia reciente, hay un equipo grande que lo quiere este talento ecuatoriano. Primero saludamos, Michael Arroyo, personaje, comandamos. Hola Roberto, ¿qué más? ¿Cómo estás mi querido? Yo sé que están pasando momentos duros ahorita, ¿no es cierto? Sí, pero igual estamos tranquilos porque el equipo dio todo y ya no alcanzó, pero no, estamos tranquilos todos. Sí, la verdad duele que se da fuera y hay que seguir estos dos partidos y terminarlo bien. Bien, en lo personal, Michael tiene ocho goles, Egner tiene doce. ¿Usted puede ubicarse como tercer o segundo goleador de México? No, sí, yo creo que igual todavía faltan dos partidos, lo vamos a terminar de la mejor manera y esperamos terminarlo bien y para que salgamos con la cabeza en alto que dejamos todo, ¿no? Bien. ¿El futuro podría estar acá en Ecuador, en Barcelona, porque el rumor ha ganado la calle que podría estar volviendo usted? La verdad, Roberto, yo pues yo hasta ahorita no sé nada de eso, no tengo entendido nada, pues mi representante no me ha comunicado nada porque pues todo lo que se hace, se hace de intermedio de él y pues él no me ha comunicado nada. Michael, ¿hay un interés de un poderoso de Distrito Federal? Yo no, yo no sabía nada. Bien, una camiseta muy famosa, de muchos títulos. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que por eso se trabaja, pero hay que terminar estos dos partidos y irnos tranquilos, así como te digo, el rebetito en la cabeza en alto, el equipo y yo todo. La verdad, fue algo muy injusto, porque la verdad, hicimos una américa entre otros equipos que están peleando en presión, se conoce, pero bueno, se subió, ahora nos dejó con ese propio y ahí se termina tranquilo y alza la cabeza que se dejó todo. Michael, le digo, bueno, le voy a decir así para que no se entere nadie. El América lo tiene en la posible lista de fichajes. La verdad, no, pero ya que esperemos, ¿no? Esperemos, la verdad, yo siempre como he dicho, yo creo que todos se creen a Dios, él sabrá donde, donde quiere, pues que Michael vaya, y ahí es el sueño, creo que algo muy importante, fue un equipo muy grande y muy importante en el México y pues yo creo que todo el mundo quiere jugar ahí, ¿no? Michael, entonces hay que anotar dos goles más, en estas dos fechas que faltan, ¿ah? Sí, no, ahí se va a terminar bien el campeonato como se lo debe de terminar y irnos tranquilos, pues, y después esperar lo que pase en el grano. Bien, ¿el técnico está satisfecho con usted, con su rendimiento? Porque le escuché declaraciones que lo pone muy en alto a usted en el pináculo. No, pues sí, no, la verdad, no es diferente persona que me brindó su confianza, pues la verdad yo también le demostré, le he mostrado conmigo y que yo creo aprovechando siempre esos momentos que son muy importantes en la carrera de uno, pues, cuando uno tiene esa bendición, que tiene alguien que le brinda paz y confianza, ¿no? Hay que estar atente y un abrazo grande y nos seguimos sumando en la tabla de goleadores, ¿ah? Gracias, Rodríguez, muchísimas gracias a ti por la entrevista y nos vemos en el próximo video.